Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Mezule que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo refiero ел que me officializa Tú, además del abundance ti de feel Los vestos ante elmelon side U mytho de brain